Vamos a presentar a nuestra próxima invitada, estamos con Mika Swing de MendoCity. Bienvenida, Mika. Muchas gracias, chicos. Un gusto recibirte. Estoy súper emocionada, muchas gracias por invitarme. Un placer. Y un gusto conocer quién está detrás de esta página con tantos seguidores y con tanta movida de las redes sociales. En TikTok, en Instagram, seguramente muchos haciendo scroll, viste, en ese momento que distendés con el celular, te encontraste con el blog MendoCity y dijiste, hey, qué buenas recomendaciones. Qué bueno conocer todos estos lugares de mi provincia que no tenía ni idea que estaban. Porque de eso se trata la página. Recomendaciones, pero puntualmente, Mika, de la gastronomía de nuestra provincia. Precisamente, bueno, me alegro que lo hayan visto en TikTok. MendoCity hace eso, como un proyecto en las redes para mostrar lugares de Mendoza que por ahí están muy ocultos. Hay una barrera, hay una variedad de opciones increíbles, tanto en gastronomía, en lugares para ir a conocer, culturales. Así que la idea del proyecto es eso, dar a conocer a los mendocinos qué opciones tienen para todos los días. Tal cual, entre precios y entre variedad, lo que vas a encontrar, porque viste que por ahí ya tenés uno o dos lugares favoritos a los que vas siempre. Y no salís de ahí. Y medio que te quedás acotado a eso, viste, no conoces nada más y lo cierto es que tenemos una gran oferta gastronómica. Eso, y te cuento, o sea, solo en Ciudad hay más de 800 locales gastronómicos. Más de 800. Más de 800. Es un montón. Y en todo Mendoza más de 2.000. Entonces realmente la variedad que hay es increíble y nosotros, ¿cuántos conocemos? ¿Ustedes dos? Diez como mucho. Sí, eso es de muchísimo. No, y suponete que conozco diez, pero los que voy, uno o dos, viste. Y sí, uno siempre va a lo seguro, que ya conoce que la comida es rica, que la atención es buena. Y la idea de Mendoz City es darle a la gente esa opción. Y esa recomendación de yo decirles si acá la van a pasar bien, acá tal comida es riquísima, entonces ustedes van con esa seguridad de que mi palabra es 100% sincera de que la van a pasar bomba. Es darle difusión a todos los locales, me encanta. Bueno, y qué lindo laburo te buscaste también vos. Ah, yo estoy chocha. Digo una tonta, me caí la veo cagándolas todas las hamburguesas de Mendoza. Es lo mejor que me pasó, te lo juro. En el momento que se me ocurrió esto, yo la pegué. Claro, porque después pasa que te empiezan a invitar, porque al principio, bueno, se lo banca uno el blog. De hecho, voy a ir por motos propios, a comer con amigas, pero después te empiezan a invitar y ahí se pone linda la casa. Ahí tú lo estoy pasando como mis amigas, mi familia, todas las están pasando increíbles. Claro, porque tu perfil empieza a cobrar credibilidad, entonces la gente empieza a conocerte y busca, bueno, me interesa lo que diga acá en el portal, creo, y van, obviamente, a su redifusión. Claro, quiero que Mika de Mendoz City venga a mi local. Exactamente. Bueno, completamente, ese es el fin, no solo ayudar a la gente a encontrar lugares y opciones, sino también a los locales gastronómicos a darse a conocer. Además, también trabajo con emprendimientos para mostrar los productos que hacen. Entonces, nada, es como un portal hecho por y para mendocinos para que nos atuemos entre todos. Me encanta. ¿Y cuántos seguidores ya en TikTok, Mika? En TikTok estamos cerquita de los 50.000. Ahí está muchísimo. En 49 estamos. Y que te comenta mucha gente de Mendoza y dice, ah, yo también fui, o gracias, voy a ir. ¿Cómo es la interacción con el público? Bueno, eso es lo que más me gusta. Realmente la comunidad que se ha hecho en Mendoz City me ha encantado y es algo súper positivo que la gente, tanto en TikTok como en Instagram, le pone mucha onda. Como que se siente muy identificada con el proyecto. Y es lo que yo siempre, en Mendoz City somos todos, ¿no? Siempre me están comentando. La idea es que ellos también dejen sus propias... Sus sugerencias. Claro, claro. A mí me viven recomendando cosas, en los comentarios dan sus opiniones. Entonces, nada, es como, ellos participan muchísimo y eso es lo que más me gusta. Y obviamente, si no has tenido una buena experiencia, también lo comentás. O sea, ese descargo. Mira, esa es la idea. Cada vez que intento ser más crítica, obviamente, desde el lado completamente constructivo para los locales. La idea es poder recomendar específicamente qué me gustó y si es lo que no me gustó tanto, poder decirlo. Claro, qué podrían mejorar, quizás. No como para tirarle abajo el dependimiento de una persona, sino como para dar un aporte. Exacto, siempre es el respeto porque hay gente trabajando y poniéndole toda la onda. Por supuesto. Además, lo importante también para mí es que en un restaurante no siempre todo va a ser lo mejor. Capaz que ahí eso tiene las pastas como su mejor plato. Claro. Y por ahí, no sé, las milanesas no son tan ricas. Entonces, la idea también es decir qué tiene de bueno Calvar, qué tiene de especial que ustedes quieran probar. Claro, remarcar las fortalezas de Calvar. Mira, estamos viendo la página de TikTok y hoy nos has traído una recomendación en particular, Mica. ¿Querés presentarla vos? Sí, ahí ya vamos con el TikTok. Así les van rapidito y pueden ver un... Un videito de qué se trata para que la gente conozca. Ah, es un video presentación. Exacto, un video presentación de un minuto cortito y después hablamos un poco más. El campeón nacional y subcampeón latinoamericano de la pizza abrió su local en nuestra provincia. Tranquilo. Puedes venir a disfrutar de terribles pizzas a la parrilla acá, en el campeón argentino. El lugar queda en Panamericana y la Unión. Es un paseo de varios locales y está al final. Es bien rústico y familiar. Un patio tipo cervecero para venir a pasarla genial. También tiene una parte interna techada para los días de frío. Las pizzas que probamos eran una mejor que la otra. Si te gusta la masa finita y crocante, este es tu lugar. Increíble lo buena que está. La meter. Un piso bien crocante y la masa por dentro súper suavecita. Un punto a favor es que las pizzas se hacen al toque. Tienen modalidad para comer en el local, sí o sí con reserva y take away. Mis recomendados son jamón crudo con rúcula y roquefort. Estaban súper sabrosas. Por otro lado, la pizza de tomate y la de cebolla estaban ricas, pero para mí le faltaba un toquecito de agua. La apertura fue hoy mismo. Es súper nuevo. En Instagram te dejo toda la info y seguinos para más. Qué bueno. Y hay que traerlo a ese muchacho al programa. Viste cómo lo... Qué bueno. Sí, él va a estar de una locura. Chacho acaba de mostrarle los malabares. ¿Viste cómo remoneaba la masa? Es muy cabrón, muy pequeño. Muy bueno. Bueno, y ahí tu recomendación. Me encanta que hasta dejó el número para reserva. Le puso puntaje a cada una de las pizzas que probaste. Todos los detalles. Sí, olvídate. Es la idea de jugar. Eso en todo aspecto. Les puedo contar un poquito más sobre los precios del local. Les quiero empezar contando que el proyecto es muy nuevo. O sea, lo que todos les estoy tratando acá es la novedad. ¿Cómo se llama el local, Mika? Si nos podés repetir. El campeón argentino. El campeón argentino. Y claro. En honor a su maestro que será. Claro, tal cual. El chico se llama Brian, es un copado. Ha sido campeón nacional y subcampeón latinoamericano de la pizza. Tremendo. O sea, que vos vas a este lugar sabiendo que las pizzas te las vas a hacer una persona que sabe muchísimo. Sí, claro. No sé, pero al menos son riquísimas. Total. Bueno, como lo decía ahí, la masa es lo más rico. Realmente una locura súper suave. Se te deshace en la boca, pero tiene un piso bien crocante. Uy, qué hambre. ¿Sabía, Brian, que ibas a venir hoy acá? ¿Le contaste? Sí, sí, le conté. Le damos un saludo que seguro nos está viendo. Claro, que nos mande una pisita, Brian. Y que nos mande una pisita, Brian. Me arrechaste la musa. Le damos a todos, Brian. Una, dos, tres, cuatro. Que venga a hacer unos malabares acá y nos va a dar una pisa. No, sí, fuera de juego que lo vamos a invitar. Porque campeón argentino no es poca cosa. Sí, es importante, ¿no? Es parte tremenda. Y ha salido varias veces campeón. Y también es campeón en malabares con la pizza. Porque es como que... Pero es impresionante lo que hacía con la masa. Sí, ¿no? Increíble, verdaderamente. Me encanta. Bueno, fue un gusto estar ahí. Este local empieza como un proyecto entre tres amigos. Entre ellos Brian. Y es muy nuevito. Yo por ahí lo que les puedo recomendar es esperar un par de semanas a que se asienten mejor para ir a conocerlos. Si quieren ir ya a probar la novedad y decir, haz duda, probé las pizzas del campeón, tienen que ir hoy mismo. Perfecto. Pero como el local está recién abriendo, por ejemplo, yo cuando fui, no tenían carta todavía. Están como ahí. Se les ponen unas semanitas para que se acomoden. Exacto. Perfecto. Para mí está buenísimo que los apoyemos desde el principio. Porque todos hemos tenido primeras veces. Todos hemos empezado algo nuevo y sabemos lo difícil que es. Entonces está bueno aclarar que están recién empezando. Nosotros tenemos que ir a apoyar gente que está arrancando con todas las pilas. Los emprendimientos mendocinos, siempre. Exacto. Me encanta, mija. Se aplaude. Se aplaude, pero totalmente. El campeón. Felicitaciones por haber abierto su local. Sin duda es un logro enorme. Y ya vamos a pasar nosotros a dar una vueltita. Pero bueno, hay que conocerlo. Tengo una pregunta. ¿Hay algún tipo de local o, qué sé yo, sí, ya sea de comida o café, que no te gusta? Que digas, no, esto no me voy a encargar, no voy a visitar. ¿O estás abierta a conocer todas las propuestas culinarias de Mendoza? Mira, verdaderamente amo comer. Amo todo. ¿A qué le voy a decir que no? Y me encanta probar cosas nuevas. Me encanta probar cosas raras. Verdaderamente es algo que yo trato de hablar siempre antes con los locales. De que si realmente no me gusta lo que estoy consumiendo, prefiero pagar lo que consumí. Ah, mirá que bien. Y no hacer el... Críticas. No, porque una crítica no va con la onda de Mendoza, verdaderamente. Claro, es buena onda. Pero también podemos encontrar café, pastelería, también, de todo. La idea es irnos por todas las ramas. Bueno, para el próximo programa ya tengo el lugar seleccionado, que es una cafetería muy linda. Ay, qué buena. Así que bueno, si nos ven el miércoles que viene, les voy a recomendar un buen lugar. Ay, me encanta. Y las personas que se quieran contactar con Mika, por ejemplo, vos que tenés un local gastronómico y querés la invitación para que ella vaya y muestre, porque aparte con la cantidad de seguidores que tienes, seguramente te va a venir muy bien la promo, le podés escribir a las redes sociales de Mendoziti directamente o no. Exacto, me pueden contactar por Instagram, ahí podemos charlar las cositas y ver qué sale de lindo. La verdad que con el formato de video y foto, si tu local vos sentís que tenés cosas lindas para mostrar, yo voy a hacer una buena producción para que sea todo lindo. Perfecto. Y nos has traído hoy un regalito a nuestros televidentes. ¿De qué se trata? Para ustedes también. Un sorteo para cuatro personas en el campeón argentino. ¡Vamos! 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 Me encanta. ¿Cómo hacemos para que se anoten? ¿En el WhatsApp de mañana? Claro, la palabra campeón y tus datos, obviamente las últimas tres cifras de tu DNI en nuestro WhatsApp 2616-577777 para ir a comer junto a tres personas al campeón. ¡Qué bueno! Cuatro personas ahí, súper premio que nos trae Mika Swin de Mendoziti. Ya mismo todos a anotarse, los ganadores por supuesto los vamos a dar a conocer por este medio pero también por las redes sociales de Mendoziti, así que ya mismo a seguir a la página. ¿Nosotros podemos mandar, Clary? Podemos participar nosotros, parece que los voy a tener que llevar yo a comer a mi lado en estos días. ¡Yendo! ¡Sí! ¡Mendo! ¿Viste que vos te llamás Juan Lucas? Sí. Anotate como Juan Castro y nadie vos lo va a sospechar. Claro, claro. Sí. Bueno, y esperá, también en Mendoziti la nueva dinámica ha sido, con la gente que me apoya tanto, llevarlos a comer conmigo. Cuando yo se reseña, ahora que va tanto, la idea es ir llevando gente que está ahí siempre con la mejor en las redes. Muy bien. Quiero sacarlos a comer y que puedan disfrutar como yo de buena gastronomía Mendozita. Podemos ser tus próximos invitados. ¿Por qué no? 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 Pueden ser de mis invitados. Me encantó. Gracias, Mika. Un placer recibir. Un placer. Gracias a ustedes. Y esperamos en la próxima semana una nueva recomendación. Seguro. Me gustaría cerrar agradeciéndoles a ustedes, a mi familia, a mis amigos y especialmente a la comunidad Mendoziti que están apotándome con todos. Yo sé que, siempre supe que los mendocinos éramos unos copados. Pero de que abrí esta página, se ganaron mi corazón, así que gracias. Todos a seguir entonces Mendoziti en las redes sociales.